hola a todos junio a lincoln hello everybody con yo en lincoln qué alegría te vamos a comenzar nuestra sesión de hoy vamos a vamos a introducir algo que es muy importante en nuestra práctica de chinen además de las otras cosas muy importantes que hemos introducido previamente ok we're going to start today's session and we are going to introduce something that is very important well we are going to add something that is very important because we have already seen a lot of important things in these very last sessions lo que vamos a bueno hay dos cosas importantes en nuestra vida que ayudan a que nuestra vida fluya bien there are two very important things in our life that help us that our life flows very well para que nuestra para que nosotros estemos en un estado de salud tenemos que tener dos cosas una que el chi sea abundante en nuestro cuerpo y por otra parte que el chi fluya bien que tengamos abundancia que perdón no sé si lo dije bien que tengamos abundancia de chi y que ese chi además fluya bien there are two main things for us to enjoy a healthy life one of them is that our chi should be abundant and the second thing is that this chi should flow very well por ejemplo cuando vimos con nuestra querida ann yue la importancia de sonreír y de reír estos aspectos son muy importantes para que nuestro chi fluya muy bien for example in the last session with ann yue she showed us how important to smile and to love is so that our chi um flows very well cuando estamos alegres cuando estamos muy contentos nuestro chi fluye muy bien por eso es muy importante estar en ese estado en nuestra vida diaria when we are cheerful that makes our chi flow very well so it is very important for us to keep that state in our daily life y por otra parte para que nuestro chi sea abundante hay dos cosas que debemos hacer una es reunir más chi y otra es no consumir nuestro chi and there are two ways two things that are also very important in order to keep our chi abundant one of them is to be able to gather chi inside and the other thing is not to waste our chi cuando nosotros practicamos chi neng qigong maestro pang dr pang nos regaló muchas formas de reunir chi en nuestro cuerpo los métodos de chi neng en general hacen que nuestro chi sea muy abundante de hecho uno de los métodos fundamentales para reunir chi en nuestro cuerpo de forma abundante es el método que introdujo nuestra querida tere que es chen chi for example one of the methods that helps us to make chi very abundant in our body is a method that was introduced by our um lovable teresa tere and it is the method called chen chi este método que se llama extender el chi este método donde extendemos nuestros brazos y hacemos que nuestros homoplatos se den besitos and this method consists in stretching our arms stretching the chi and it makes our shoulder blades kiss each other este método es muy muy bueno para hacer que nuestro chi sea muy abundante en todo nuestro cuerpo por eso por eso nuestra querida tere nos lo presentó porque este es el gran método que nos va a hacer reunir mucho chi en nuestro cuerpo and this method chen chi is really a very good uh method to make our the chi in our body very very abundant and that is why our loving tere introduced this method to us pero otra parte importante de nuestra de de hacer que nuestro chi sea abundante es no consumir nuestro chi on the other hand another way to make sure that our chi is abandoned in us in our bodies is not to consume chi not to waste chi because if we uh during the practices we practice a lot and we gather a lot of chi but at the same time we waste a lot of chi then our chi will not be enough for us to to have abandoned chi in our body y para las formas como consumimos chi en nuestra vida las formas abundantes de como consumir chi son a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras emociones and a way to waste chi to consume chi is through our thoughts our thinking our thoughts and our emotions our emotions and thoughts make us consume too much chi and waste it nuestro centro principal donde reunimos mucho chi es en nuestro dantien bajo entre el ombligo y la baja espalda and the main center where we gather chi is in our lower tantien which is between uh it is under the navel it is in our lower back y después nuestro dantien medio es el encargado de nutrir nuestros órganos internos y también nuestras emociones y nuestros procesos hormonales and our middle tantien is the one that is responsible for our keeping our inner organs healthy and all it is also responsible of our hormone processes y nuestro dantien alto está encargado de nutrir nuestros pensamientos y nuestra conciencia and our upper tantien is responsible for our thoughts and our consciousness y de forma natural para que nosotros tengamos suficiente chi para producir pensamientos o para producir emociones todo este chi de forma natural se extrae de nuestro dantien bajo and in a natural way for us to be able to have thoughts and emotions we need to use the chi from the lower tantien nuestro dantien bajo está encargado de nutrir nuestro cuerpo de todas las funciones de nuestro cuerpo our lower tantien is uh in charge of nurturing all the processes all the vitality of our body and all the processes of our body pero si nuestro pensamiento o nuestras emociones consumen mucho ese chi entonces nuestro cuerpo pierde esa vitalidad desde nuestro dantien bajo but if if our body has too much thoughts and thinking then we lose the vitality uh from the lower tantien y hoy vamos a abordar el aspecto fundamental de acallar nuestra mente para no consumir el chi de nuestro dantien bajo and today we're going to see uh the main point of how to quieten our mind so that we don't consume too much chi from our body y para callar nuestra mente una cosa que podemos que debemos hacer al principio es tomar la decisión de soltar nuestros pensamientos and in order to keep our mind quiet one of the one thing that we can start with is to take the decision to to shut up our thoughts and so when we realize that our thoughts come we just uh let them be let them go away no 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 te apegues a los pensamientos solamente observa que los pensamientos solo surgen y desaparecen and we don't get attached to the the thoughts we just see them how they come out and we just let them be we don't attach to them and we are going to with this information we are going to do this we're going to quieten our thinking so that we can preserve the vitality in our lower tantia y vamos a todos juntos a poner la información para todos para que unamos fuerzas y cuando unamos fuerzas en ese estado que somos más poderosos pongamos la información de que seamos fuertes y tengamos la fuerza de voluntad de dejar ir los pensamientos and bringing this information into the group in this way we can support one another so that we are strong enough and we will have enough willpower so that we will be able all together helping each other to quieten our mind so very well let's start our minjue practice vamos a adoptar una postura cómoda sentados de pie o acostados first we're going to find a comfortable position either sitting down or standing up or lying down miramos directamente al frente nos enfocamos en un punto pequeño y vacío we look straight forward in front of us and we look at a small void point in the horizon hacemos conciencia de que a través de ese punto se expande el infinito and we become aware of that small fine point that is in the infinite observa el universo en expansión a través de ese punto observe how the universe is expanding through that small point y en ese infinito conecta con el chi más puro y traelo trae ese chi puro al interior de tu cabeza al centro de tu cabeza y despacio cerramos los ojos y despacio cerramos los ojos y ahora observa el infinito en el centro de tu cabeza observando el centro de la cabeza hacemos un y y while we are observing the center of the head we say este método este método este método es un regalo de Dr. Pang para atraer nuestra atención de regreso el centro de la cabeza is a present is a present by Dr. Pang so that we can bring the attention to the center observamos el centro de la cabeza observamos el centro de la cabeza we observe el centro de la cabeza vamos focalizando toda nuestra atención al centro de la cabeza y and we focus all our attention to the center of the head en este momento in this moment observa si los pensamientos surgen solo déjalos ir observe observe if the thoughts come and if they do just let them go sigue pronunciando and continue saying y toma la decisión de enfocarte en el centro de la cabeza and take that decision to focus yourself in the center of your head continuamos we continue nos enfocamos we focus ourselves while we are focusing on the center of our head hazte esta pregunta honesta de quien está observando el centro de la cabeza ask yourself this honest question who is observing the center of your head de que está hecho ese observador what is that observa Nathan sé curioso sé curiosa be curious suavemente cambia la atención del centro de la cabeza al observador observando el centro de la cabeza and slowly change and become the observer of the observer of your head of the center of your head ese observador observa el centro de la cabeza this observer observes the center of the head y al mismo tiempo se observa a sí mismo and at the same time he or she is observing him or her el observador se observa a sí mismo and the observer is observing himself herself es nuestra conciencia consciente de sí misma it's our consciousness that is aware of itself es nuestro yiyu and ti reflejándose a sí mismo it's our yiyu and ti reflecting itself observe observa ese estado autoconsciente observe this self-conscious state y conectando con ese estado autoconsciente nos quedamos ahí and observing this self-conscious state we remain there y hacemos el método mmm vamos a hacerlo todos juntos vamos a hacerlo todos juntos inhalamos y al exhalar hacemos mmm and when we exhale we do mmm inhale 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 la conciencia consciente de sí misma consciousness is aware of itself inhalamos inhale 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 como la conciencia va tomando más fuerza que los pensamientos And observe how consciousness is becoming stronger than the thoughts. Inhalamos. Breathe in. Todos juntos somos más fuertes. All together, we are stronger. Inhalamos. Breathing. Todas nuestras conciencias unidas. All our consciousnesses are joined together. Inhalamos. Inhale. Si sientes que surge un pensamiento, regresa al estado autoconsciente. And if you see that our thought pops up, just come back to your consciousness, to your self-consciousness. Inhalamos. Inhale. Toma la decisión de no irte con los pensamientos. And take the decision to join the thoughts. Take the decision not to join the thoughts. Inhalamos. Inhale. El gran poder de tu conciencia se dirige a la conciencia misma y no a los pensamientos. Inhale. And the great power of your consciousness goes to the very same consciousness and it does not go to the thoughts. Inhalamos. Breathe in. Breathe in. Inhalamos. Breathe in. Breathe in. Dáönme. Hagitad. Observa que tu gran conciencia no es tus pensamientos. Observe your great consciousness. Not your thoughts. Inhalamos. el chi sigue a tu conciencia hacia tu conciencia misma en lugar de ir hacia tus pensamientos la chi follows your consciousness and goes to your very same consciousness not to the thoughts inhalamos bris in inhalamos breathe in con todo este poder tu conciencia se va haciendo más fuerte y más poderosa and with this power your consciousness is becoming stronger and more powerful inhalamos breathe in inhalamos breathe in observa ese estado cada vez más estable observe this state which is more and more stable inhalamos 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 mmm todas nuestras conciencias unidas all our consciousnesses are joined together inhalamos inhalamos mmm la conciencia de nuestro querido maestro pang está con nosotros inhalamos the consciousness of our dear maestro pang is within us inhalamos we breathe in mmm Las conciencias de todos los grandes sabios están en este campo. Las conciencias de todos los grandes sabios están con nosotros en este gran campo. En el amor. Inhale. Observa este gran campo de conciencia respirando. Observe this very big consciousness field. Breathing. Inhale. No estamos respirando aire. Estamos respirando chi puro. We are breathing pure chi. Inhalamos. Inhale. Inhale. Inhalamos. Reúne chi puro a tu conciencia. Breathe in and gather pure chi into your consciousness. Inhalamos. Breathe in. Todo este chi puro apoyando tu estado estable. All this pure chi is supporting your stable state. Inhalamos. Inhalamos. We breathe in. Inhalamos. Y observa cómo esta conciencia unificada es enorme en función en comparación con tus pensamientos. Tú decides si estar en tu estado de conciencia o irte con tus pensamientos. Inhalamos. You decide whether to keep yourself in the state of consciousness or to follow the thoughts. Inhalamos. We breathe in. And we take the decision to join all our friends so that we nurture our consciousness and we get rid of the thoughts. Inhalamos. 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 We breathe in. Inhalamos. We breathe in. Inhalamos. 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 We breathe in. Inhalamos. 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 We're breathing. Ming significa muy claro y muy puro. Ming means very clear, very pure. Inhalamos. We inhale. Observa tu estado y mi estado Ming. Observe your state and observe my state in it. Inhalamos. We breathe in. Nuestro estado Ming, Joel, es como el estado de nuestro maestro Pan Ming. And our Ming Jue state is like Dr. Pan Ming's Ming Jue state. Inhalamos. We inhale. Inhalamos. We breathe in. Y observa como en ese estado Ming Jue, no estás consumiendo el Chi. And observe how our state Ming Jue. El Chi que consumirías en tus pensamientos no se está yendo. Se queda contigo. Observe how Ming Jue is not consumiendo el Chi. In your state Ming Jue, the thoughts are not taking place. Inhalamos. We inhale. Inhalamos. We inhale. We breathe in. Inhalamos. Inhalamos. el interior de nuestra cabeza y de nuestro cuello observa el estado puro y transparente observa el estado puro el estado puro que también es transparente sintiendo el interior de la cabeza y el cuello todos juntos inhalamos todos juntos inhalamos vibra adentro de la cabeza y del cuello and it is vibrating inside the head and the neck traemos el estado puro Mingyue al interior del pecho y la espalda alta and we bring the pure Mingyue state inside the chest the upper back Inhalamos We inhale Vibra en el interior del pecho y la espalda alta Vibra en el interior del pecho and the upper back Now we bring the Mingyue state inside the abdomen and in the waist Inhalamos Inhalamos We inhale Vibra en el interior del abdomen y la cintura by braves inside the waist and the abdomen Traemos el estado Mingyue al abdomen bajo a las caderas We bring the Mingyue state inside the lower abdomen and inside the hips Inhalamos We inhale Siente vibrar en el interior de tu abdomen bajo y tus caderas Feel how Mingyue vibrates inside the lower abdomen and inside the hips Traemos el estado de Mingyue al interior de las piernas y pies We bring the Mingyue state inside the legs the feet Inhalamos We inhale We inhale M Los piernas y pies vibran en M The legs and the feet vibrate In M Traemos el estado de Mingyue al interior de los hombros brazos y manos We bring the Mingyue state inside the shoulders the arms the hands Inhalamos Breathe in Breathe in M M Realmente siente M vibrando en el interior de tus brazos y manos Really feel how M is vibrating inside your arms y manos Observa el estado de Minjue en todo tu cuerpo de chi y sentir y observar la Minjue state inside your chi body Inhalamos Inhale Siente como vibra en todo tu cuerpo And feel how is vibrating all over your body Inhalamos Breathe in Observa como en cada inhalación estás inhalando el chi más puro And observe how in each breathing you are inhaling the purest chi Inhalamos Inhale Y todo este chi le da vitalidad a tu cuerpo de chi And all this chi is bringing vitality to your whole chi body Inhalamos Inhalamos Let's breathe in Inhalamos Inhale Inhale Inhalamos Todos juntos vamos a poner la información de reunir chi abundante al mismo tiempo All together we're going to bring the information to make the chi abandon at the same time Inhalamos todos juntos All together we inhale Inhalamos cada inhalación el chi puro se exponencia en el interior de nuestro cuerpo And in every breathing the chi becomes exponencial, becomes very abandoned inside our body. Inhalamos. We inhale. Y ahora todos juntos nos enfocamos en nuestros bosques mamarios. And now, we all together focus on our mamary forests. Inhalamos. Inhale. En cada inhalación traemos junio y chi a nuestros bosques mamarios. And with every time we breathe, we bring chi inside our mamary forests. Inhalamos. Inhale. Y cuando pronunciamos mm, sentimos la vibración de mm en el interior de nuestros bosques mamarios. When we say mm, we feel the vibration of mm inside our mamary forests. Inhalamos. Inhale. Inhale. Inhalamos trayendo chi abundante. Inhalamos trayendo chi abundante. And by inhaling, we are bringing a lot of chi inside. Y ese chi toma la información de conciencia pura. Y ese chi toma la información de conciencia pura. And the chi is bringing the information of the pure consciousness. Inhalamos. 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 en el interior solo hay pureza deep inside there is only purity la pureza es la información de midi purity is the information of nature every time we breathe in we bring clarity inside the memory forests in a little bit easy la claridad bien es la información de ninja clarity is the information of ninja vamos a inhalar trayendo ese estado estable al interior de nuestros bosques mamarios we're going to inhale bringing this stable state inside our memory forests inhale we inhale we're going to inhale Todos juntos y inhalamos. All together we inhale. All together we take our attention to our body. And now all together we are going to bring the attention to our lower tantien. Entre el ombligo y la baja espalda. Between the navel, tuchi and the lower back. Inhalamos a tantien bajo. We inhale in our lower tantien. Y al exhalar hacemos. And when we exhale we say. Vamos a inhalar profundamente para hacer el chi abundante en tantien bajo. We are going to inhale deeply so we make the chi abundant in our lower tantien. Inhalamos. We breathe in. Inhalamos. Inhalamos. We breathe in. Inhalamos. We breathe in. Inhalamos. Como somos millones de conciencias reuniendo chi a tu tantien bajo. And observe how we are millions of consciousness gathering chi in our lower tantien. Inhalamos. 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 Breathe in. Inhalamos. Breathe in. Inhalamos. 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 Amén. Ahora, despacio, cubrimos el ombligo con las manos. Y ahora, slowly, recuéramos el ombligo con nuestras manos. Y cuidamos nuestro chi. Y continuamos, y continuamos con nuestro chi. Atesoramos este chi. Y we treasure this chi. Las manos sobre el ombligo, pero la atención entre el ombligo y la baja espalda. Hands are on the navel, but our attention are between the navel and the luava. Este gran campo de conciencia ahora está en tu dantien bajo. Y este gran campo de conciencia continúa atrayendo el chi más puro a tu dantien bajo. And this big consciousness field continues attracting the purest chi into the lower dantien. El chi en dantien bajo se hace exponencialmente abundante. Y el chi en la luava dantien becomes exponentially becomes exponentially very abundant. El chi en todo nuestro cuerpo es muy, pero muy abundante. Y el chi inside our whole body is very, very abundant. Y todo este chi nos da vitalidad. And all this chi are vitality. Todo este chi se transforma en salud. All this chi becomes health. Todo este chi se transforma en fuerza de vida. And all this chi becomes force of life. Atesora este chi. Treasure this chi. Todos juntos vamos a poner la información de no desperdiciar nuestro chi en pensamientos cíclicos. And all together we're going to put this information which is not to waste our chi in distracting thoughts. Todos juntos ponemos la información de soltar los pensamientos. And all together we put this information of not following the thoughts. Para que el chi en nuestro tantien bajo continúe abundante. So that the chi in the lower tantien continues being very abundant. Jaola. Jaola. Despacios separamos las manos a los lados. And slowly we separate the hands to the sides. observa cómo tu atención continúa en tantien bajo. And observe how all your attention remains in the lower tantien. Despacio abrimos los ojos y very slowly we open our eyes. Y observa cómo tu atención continúa en tantien bajo. And observe how your attention is still remains in the lower tantien. Despacio movemos el cuerpo para despertarnos pero la atención continúa en tantien bajo. Slowly we move the body so as to wake ourselves up but our attention is still in the lower tantien. Muy bien. Vamos terminar nuestra sesión. Vamos a mandarnos todos a hola. Muy suavecito. En ese estado todavía dormidos pero no dormidos. very well we are going to end this session and we're going to send good information to this state and this state where we are sleeping but not sleeping three three times jaula jaula 2 jaula one two jaula 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 y ya todo está bien. Junio Adilto and and now out out